En una película verdaderamente espectacular, Malcolm McDowell resumita de nuevo las aventuras del rey Arthur. Esta vez enfrentándose a la furia de la bruja Morgan Lefe, una nueva y cálida Candice Bergen en un desafiante papel. Edward Woodward representa al mago Merlin, quien recurre a todos sus poderes mágicos para asestar el golpe definitivo. Con la actuación de la maravillosa Diane Cannon, la heroína de nuestros tiempos, para la que el reino de Camelot nunca dejó de existir. El ruido del acero es la música de Camelot. Espada contra espada, caballeros contra bárbaro. No apoyan a ningún rey que no sea capaz de ganarse el trono por la fuerza. Un reino regado de sangre en el que Merlin y Arturo sueñan con la paz, pero Morgan Lefe tiene otros planes. De entre los muertos vivientes, surge el más extraño enemigo al que el rey Arturo se haya enfrentado jamás. Un enemigo que no puede morir porque ya está muerto. Mientras el rey lucha por su vida, su reina también se encuentra en Calimbo. Morgan Lefe secuestra a la reina y la encierra para siempre tras el muro mágico. El reino entero se revoluciona. Un ejército se enfrenta al rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Solo después de la batalla, se sabrá quién reinará en Camelot. El futuro pende de un hilo. Merlin y la espada.